Un saludo fraternal a todos los que conocéis la noticia, la noticia de que la diócesis de Bilbao tiene ya nuevo obispo. En este caso, hijo de esta misma ciudad, ciudad que le da el nombre de familia establecida en el barrio popular de Recalde y que nació a la fe como mi antecesor, don Mario Iceta, en esta iglesia de Vizcaya a la que he estado siempre vinculado, también cuando me ha tocado vivir y trabajar lejos de aquí. No sé si lo que corresponde es agradecer al Santo Padre este nombramiento, creo que no. Bueno, ciertamente agradezco su confianza, pero no están los tiempos ni para aplausos ni para alegrarse en dignidades, porque a nuestro alrededor la sociedad europea vive una profunda, una rápida transformación y algunos desafíos que estos cambios plantean a nuestra iglesia van a ser cada vez más exigentes como preguntas y como necesidad de respuestas. Espontáneamente algunos me han felicitado y me han dicho, oye, estarás contento. La verdad es que cuando me dieron la noticia no me sentí particularmente contento. Pero lo importante no es cómo me sienta yo, lo que espero y lo que el tiempo dirá es si esta es una buena noticia no para mí, sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como su obispo. Y si se trata de dar gracias, quiero darlas a Dios, no por ser obispo, sino porque de muchos modos y maneras me ha enriquecido con una gran diversidad de experiencias, de relaciones, de encuentros, que vistos ahora en perspectiva tal vez puedan servir o me puedan ayudar para hacer mejor las cosas o un poquito mejor. Pedid para mí una cosa, que en mi trato con las personas, en mi oración, en mi modo de ver e iluminar los problemas, en lo que en diálogo permanente con la gente poco a poco podamos ir haciendo juntos, yo actúe siempre con un deseo sincero de imitar cada vez más y mejor al corazón transparente y generoso de Jesús. No me agobio, porque estoy en las manos de Jesús, que me ha traído hasta aquí. Estoy en las manos de la macho de Begoña, que protege y acompaña a nuestra Iglesia. Me encomiendo a vuestro afecto y a vuestra oración, que con la ayuda de Dios quisiera merecer hasta el final de este ministerio. Gracias por vuestra ayuda, por vuestro acompañamiento y por todo lo que estáis haciendo por mí a lo largo de tantos años de mi vida en esta diócesis.